¿Recuerdan que en videos anteriores hemos estado platicando sobre gases de efecto invernadero? Los más importantes son el CO2, el metano y el agua. Hoy, el 97% de la comunidad científica concuerda en que la liberación y acumulación atmosférica de estos gases tiene un componente antropogénico importante. De acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, el grupo de contaminantes más grande en dicho país no es la industria, es el transporte, donde el 90% de los vehículos funciona basado en hidrocarburos. También en México, el principal contaminante es el vehículo automotor. Le sigue la electricidad. El tema de las energías verdes para generación de electricidad ya lo toqué en un video previo. En tercer lugar está la industria. Y después nuestro suministro alimenticio. Desde el arroz, los monocultivos, los alimentos industrializados y el sector ganadero. En mi video sobre las vaquitas, les platiqué que el campeón de los emisores del metano son los animales de granja, que también contribuyen al 9% del CO2 global, el 65% del óxido nitroso y el 37% del metano antropogénico. Esto derivado de las bacterias que evitan en su tracto digestivo. ¿Habrá algo que podamos hacer respecto a nuestras decisiones cotidianas de comida para reducir el impacto global en la emisión de gases de efecto invernadero y con esto ayudar en el tema del cambio climático? Vamos a pensar en esto primero cualitativamente. Imagina un espacio donde evitan digamos tres familias. Imagina cuánto espacio en tierra necesitan para poder cosechar sus alimentos, legumbres, vegetales, frutas. Imagina también cuánta agua necesita consumirse en todo ello. Ahora, imagina que además estas familias quieren consumir carne. Los animalitos también comen. Así que necesitas imaginar también más tierra para cosechar los alimentos y necesitas más agua para dar de beber a los animalitos. ¿Cuánto tiempo deben alimentarse ellos con el alimento cosechado para que ellos también se vuelvan eventualmente alimento? Las terneras se mantienen entre uno o dos años vivas y los puerquitos entre tres y seis meses. Obviamente ellos comen varias veces al día también. Así, conceptualmente, puedes darte una idea de los recursos que se requieren para estas tres familias. Por supuesto que hoy no vivimos en lugares donde la comida esté inmediatamente junto a las familias. Entonces hay muchos procesos de empaque, congelamiento y transporte. No solo es la tierra, abono y agua para los alimentos vegetales. También es el traslado y hasta los pesticidas para que este alimento no se lo coman los bichos. Y los animalitos se conservan y alimentan por mucho tiempo consumiendo recursos que les permiten vivir y solo una parte de estos recursos se vuelve eventualmente energía disponible para quien se los come y también deben ser congelados y transportados. Ahora analicemos el tema con números para tener un panorama más claro. Actualmente hay más de 570 millones de granjas en todo el mundo dedicadas a producir alimentos en diversos climas y terrenos utilizando también métodos agronómicos diversos. Hay granjas que van desde las puntos 5 hectáreas en Bangladesh hasta granjas de 3000 hectáreas en Australia. Lugares donde se utiliza un kilogramo de nitrógeno por hectárea en Uganda y lugares donde requieren 300 kilogramos en China. Algunos productos tienen un procesamiento y empacado mínimo y son vendidos a corta distancia desde donde se producen, mientras que 17 de cada 100 kilogramos de comida se transporta internacionalmente. Estas variaciones hacen que en realidad no sea sencillo hacer un análisis numérico de qué tanto la comida que consumimos regularmente impacta por su consumo de agua, la acidificación y eutrofización de la tierra utilizada por un lado y la liberación de los gases de efecto invernadero por el otro. Aún así, sí se han desarrollado bases de datos globales destinadas a la evaluación de los impactos ecológicos con indicadores múltiples de nuestras distintas fuentes de alimentos. Los científicos PUR y Nemesek, por ejemplo, publicaron en la revista Science el año pasado un análisis que además toma en cuenta el beneficio nutricional de los grupos de productos. En términos globales, el consumo de la carne de res y cordero representa el 50% de las emisiones de efecto invernadero, mientras el resto de la comida, toda junta, representa el otro 50%. Si hablamos de productos de origen animal, incluyendo leche y queso, el 58% de las emisiones vienen de este grupo y el 42% restante representa todos los demás alimentos. Finalmente, el 26% de los gases de efecto invernadero globales vienen exclusivamente de la comida que consumimos. Los impactos de los productos animales pueden acceder de manera marcada a sus sustitutos vegetales. La carne, la acuacultura, los huevos y los derivados de la leche utilizan alrededor del 83% de la tierra que se utiliza para fines alimenticios y contribuyen con alrededor del 57% de las emisiones contaminantes, mientras que proveen solo el 37% de la proteína y el 18% de las calorías que consumimos. Para muchos productos, los impactos están sesgados por los productores con impactos particularmente altos. Esto quiere decir que hay gente que por la ubicación en la que está y por la manera en que tiene que hacer las cosas, resulta más contaminante que otros. Afortunadamente, esto también significa que hay oportunidades para la mitigación específicas para cada caso, de manera que este problema inmenso podría ser más manejable si identificamos caso por caso qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, para la carne de res, si agrupamos el 25% de los productores más contaminantes, ellos representan el 56% de las emisiones de efecto hibernadero en este rubro y el 61% del uso de la tierra, que en números serían 1300 millones de toneladas métricas de CO2 y 950 millones de hectáreas de tierra, principalmente pastos. Si se pudiera hacer algo para beneficiar a estos productores, para que ellos cambiaran algo en sus estrategias y fueran menos contaminantes, entonces el impacto global sería muy bueno. Esta es una analogía a cómo se practica en la industria, por ejemplo, al trabajar con proyectos Six Sigma. Se identifican los procesos que dan más problemas o que impactan más y cuando a ellos puedes hacerles una mejora, entonces el impacto global se percibe. Para el tema del consumo de agua dulce, resulta que el 40% del problema ambiental en el mundo se asocia a la producción de solo el 5% de las calorías en los alimentos que consumimos. Por otro lado, como consumidores, podemos darnos una idea de qué tipo de productos podríamos consumir con menor frecuencia para contribuir a la mitigación del cambio climático. Yo sé que si me pusiera a preguntarte cuál es tu comida favorita, vamos a decir que me dices que la hamburguesa, y te respondo, bueno, nunca más en tu vida vas a consumirla otra vez por beneficio ambiental. Esto puede sonar hasta trágico, así que no te voy a decir que te vayas hasta allá, pero lo que sí puedes hacer es evaluar si puedes reducir tu consumo cárnico un día a la semana, dos, quizás ya que pruebes cosas distintas y hasta encuentras alguna ventaja puedes ver cómo balancear tu dieta. Por cierto que si te preocupa el tema de no estar adecuadamente en útil, te recomiendo que veas este otro video que preparé hace algunas semanas. Hay otra cosa importante que quiero señalar, de repente tenemos la idea de que si perseguimos alimentos orgánicos ya con eso estamos siendo muy ecológicos, pero la verdad es que esta no es la solución non plus ultra, como también ya lo había comentado en este otro video. Lo más razonable en términos ambientales es identificar los alimentos de temporada en tu región, esos que no tienen que importarse desde otro continente, esos que no son exóticos y esos que compras en el mercado más cercano de tu casa y además son más económicos. Normalmente no incluyen empaques absurdos. En esta misma línea de pensamiento tampoco toda la carne consumida en todos lados en el mundo tiene los mismos efectos ambientales y sería útil que investigadores, académicos, productores y consumidores pudieran compartir información de este tipo para poder tomar decisiones mejor pensadas. Yo creo que una normativa en la que se asegure esta comunicación entre los actores involucrados en la cadena alimenticia sería una petición razonable cuando se haga una petición a nuestros políticos locales para el tema de la mitigación del cambio climático. Independientemente de si tenemos algún efecto político o no, si quieres darte una idea de los efectos de tus alimentos, los efectos ambientales, te recomiendo utilizar la calculadora de huella de carbono cuyo enlace te muestro aquí abajo. ¿Qué opinas de este tema? Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrán encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo por supuesto los videos y suscríbete. Recuerda también darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya información nueva, videos nuevos. Por el momento estoy intentando publicar regularmente los domingos. Acompáñame aunque no te llegue la notificación. Gracias y hasta pronto.